¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue en otra historia, te quedaste en mi memoria Fue en otro viento, otro tiempo y otro mar Pues tu esencia es la misma, como olvidar esa sonrisa El perfume de tu pelo y tu mirar Si me dijera que un día volvería a encontrarte No dudaría, pues eres mi otra mitad Mi alma gemela, esa la que siempre espera En otra vida, en esta vida y en mil más Pero hoy que estoy contigo, te lo voy a confesar No me importa en realidad, el tiempo que voy a esperar Si he esperado ya una vida, tres o cuatro o cinco más Y al fin de cuentas, siempre me vuelves a encontrar Fue en otra historia, te quedaste en mi memoria Fue en otro viento, otro tiempo y otro mar Pues tu esencia es la misma, como olvidar esa sonrisa Fue en otra historia, el perfume de tu pelo y tu mirar Y al fin de cuentas, siempre me vuelves a encontrar Y al fin de cuentas, siempre me vuelves a encontrar ¡Bravo! ¡Esta pasada! ¡Bienvenido Andrés Alejandro! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Cómo están hermano? ¡Venga el abrazo! ¡Pero increíble! ¡Oye, barbudos los dos! ¡Barbudo! ¡Qué bonita voz tienes! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias Muchas gracias Y